El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Filippo Grandi, visitó México para fortalecer la coordinación con las autoridades mexicanas. El momento es particular porque se esperan cifras récord de solicitudes de refugio en 2021 por la llegada de miles de haitianos. Las autoridades mexicanas reportan 116.500 solicitudes de refugio en lo que va del año tres veces más que en 2020 y espera finalizar 2021 con cerca de 130.000 solicitudes.